Es la disputa por la venta de droga al narcomenudeo, es el principal detonante de los homicidios, ha habido detenciones y aseguramientos de armas, detenciones de homicidas y las armas que se han asegurado han tenido alguna participación en estos hechos, para muestra las órdenes de aprehensión que ha liberado, quien le ha liberado a Fiscalía para la detención de estos sujetos. Pero aquí, pese a tanta detención y tantas muertes, pues continúan polulando lo que son los sicarios. ¿Hay un estimado en más o menos el ejército con que cuentan los cárteles? Bueno, ahí son estudios que se han realizado por parte del personal de análisis que tenemos. Tenemos un aproximado de personal que integra a estos delincuentes, pero bueno, es así a grandes rasgos. Como tal, no tenemos un estado de fuerza de ellos. Entonces, bueno, es información que día con día se va trabajando y se va tratando de analizar la estructura de estas personas.